Saludos Fernando y amigos de KSY, nos encontramos en Barnes Tennis Center, donde se encuentra celebrando el Juego de Estrellas de Paddle, un juego que está creciendo a pasos gigantes y traemos toda la información aquí en KSY Deportes. Esta es la culminación de la temporada 1 de este gran proyecto que es la Pro Paddle League, la temporada 2023 y culmina justamente en este evento del Juego de Estrellas. Es una maravilla esto del partido de las estrellas, es un sueño para mí haber estado compitiendo en Estados Unidos y que me convoquen para este fin de semana de exhibición es una alegría enorme. Para mí es fundamental para el crecimiento del Paddle aquí en Estados Unidos, creo que este tipo de eventos y el campeonato por equipos que se va a jugar va a traer muchísimos jugadores profesionales y creo que eso va a ser muy importante para que el Paddle crezca día a día aquí en Estados Unidos. El torneo 2023 de la Pro Paddle League de los Estados Unidos contó con 7 equipos participantes y es tan grande el crecimiento de este deporte que el músico y empresario Daddy Yankee anuncia la adquisición de la nueva franquicia llamada Flourida Coats, equipo que formará parte de los 12 equipos participantes en el torneo 2024. En esta segunda temporada habemos ya tres equipos consolidados que somos Houston, Orlando, que uno de los empresarios de Orlando es Daddy Yankee, entonces eso nos está ayudando mucho por la gran fama que tiene él como músico. Y uno más es Nueva York, estamos esperando la formalización de dos franquicias adicionales para que en esta nueva temporada de 2024 seamos 12 equipos y a diferencia de la primera temporada vamos a jugar en dos conferencias, van a jugar seis equipos en la conferencia oeste y seis equipos en la este. El equipo de Las Vegas Smash fue el campeón del torneo debut de la liga y Guga Vásquez nos comparte la experiencia de ser parte de la historia en la Pro Paddle League, que el próximo torneo albergará a los mejores jugadores del mundo. La verdad que fue una alegría enorme, fue mi primera vez compitiendo aquí en América con gente que no conocía, logramos hacer un grupo humano fuera de las canchas muy, muy, muy lindo, que nos hizo como muy fuertes a la hora de competir, todos estábamos muy implicados, con muchas ganas de ganar, luego puedes perder o no, pero dimos todo lo mejor de nosotros. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar, fue una alegría terrible y creo que al día de hoy lo recuerdo con muchísima alegría. Bueno, creo que justamente esta liga a partir del año que viene va a contar con muchísimas estrellas, con muchos jugadores de elite y creo que para el Paddle aquí en Estados Unidos es la mejor forma de darle una inyección a que la gente cada vez juegue más. Este tipo de evento creo que ayuda muchísimo y creo que el Paddle una vez que comienza es como una máquina sin parar, creo que sin duda va a ser todo un éxito aquí en Estados Unidos, como está siendo en todos los países europeos y en Sudamérica. Desde el Juego de Estrellas de Paro del 2023, para aquí Desigual Deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.